Gracias, Gustavo. En la primera cuestión, efectivamente, en la reunión de presidente ha habido varias intervenciones y del propio presidente en este sentido, en relación con la coordinación de las diferentes comunidades autónomas respecto a la apertura del curso escolar y también los elementos tendentes al acompañamiento de la población infantil con motivo de la incorporación de forma paulatina del conjunto de las personas trabajadoras a sus puestos de trabajo. La posibilidad de la celebración de actividades, elementos que hemos quedado emplazados a que se van a abordar, se van a discutir de forma singular durante estas próximas semanas con la ministra de Educación y Formación Profesional, conjuntamente con sus homólogos en comunidades autónomas, de manera que podamos analizar la situación en cada uno de los territorios y poder llegar a una fórmula que sea satisfactoria para el conjunto, pero sobre todo para aquellos que se incorporan y necesitan una respuesta rápida sobre la situación del cuidado familiar.